Yo solo quiero quererte Delirante amor, castigo de mi destino Tú que has sido inspiración y has marcado mi camino Te sueño todas las noches, aún estando contigo Yo soy tu amante, tu sombra, soy tu pasión, tu martirio Quiero que muera conmigo Este amor que está mío, quiero que te falte todo Cuando tú no estás conmigo Me hace daño quererte Tanto recelo, no admito Tengo celos de mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire Que te ofrece de su amigo Tengo celos de tu vida Porque eres mi propia vida Me hace daño quererte Tanto recelo, no admito Tengo celos de mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire Que te ofrece de su amigo Tengo celos de tu vida Porque eres mi propia vida Yo solo quiero quererte Delirante amor, castigo de mi destino Tú que has sido inspiración y has marcado mi camino Te sueño todas las noches, aún estando contigo Yo soy tu amante, tu sombra, soy tu pasión, tu martirio Quiero que muera conmigo Este amor que está mío Quiero que te falte todo Cuando tú no estás conmigo Me hace daño quererte Tanto recelo, no admito Tengo celos de mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire Que te ofrece de su amigo Tengo celos de tu vida Porque es mi propia vida Me hace daño quererte Tanto recelo, no admito Tengo celos de mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire Que te ofrece de su amigo Tengo celos de tu vida Porque es mi propia vida Alcoboltaje, alcoboltaje Tengo celos de mirarte Conéctate Me hace daño quererte Tanto recelo, no admito Tengo celos de mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire Que te ofrece de su amigo Tengo celos de tu vida Porque es mi propia vida Alcoboltaje, alcoboltaje Conéctate Conéctate Gracias.